Michael Cora Media Quizás no sabes qué es lo que se siente Cuando tú estás presente Pero mi corazón late fue feroz Y no sé cómo voy a aconsejarlo No es que tampoco quiera controlarlo Mi corazón sigue feroz I'd like to know it's your Instagram I wanna show you that I'm your number one fan No one else can cross these bridges I'd like to know it's your Instagram I wanna show you that I'm your number one fan No one else can cross these bridges I've been known for lying And you've been known for flying I've been known for denying Just can't keep doing this anymore And I've been known for running You have been known for loving I've been known for closing up You've been known for showing up Quizás no sabes qué es lo que se siente Cuando tú estás presente Pero mi corazón late fue feroz Y no sé cómo voy a aconsejarlo No es que tampoco quiera controlarlo Pero mi corazón sigue feroz I'd like to know it's your Instagram I wanna show you that I'm your number one fan No one else can cross these bridges I'd like to know it's your Instagram I wanna show you that I'm your number one fan No one else can cross these bridges Déjalo que digan lo que quieran que Yo seguiré buscando de tu querer No hay otra mujer que a mí me dé placer Como me lo da usted Por eso es Vamos a hacer un pacto Entramos en contacto Yo no me retracto Que me dio un infarto ¿Quién va a pasar por alto? Ese cuerpo compacto Yo no me retracto Que me dio un infarto A mí me gusta tu sensualidad Nadie se compara con tu calidad Si tú supieras lo que siento En esta canción decíste lo yiste tú A mí me gusta tu sensualidad Es que nadie se compara con tu calidad Si tú supieras lo que siento En esta canción decíste lo yiste tú I'd like to know it's your Instagram I wanna show you that I'm your number one fan No one else can cross these bridges I'd like to know it's your Instagram I wanna show you that I'm your number one fan No one else can cross these bridges Darien, 50, oh yeah Put you and stop in the air Put you and stop, put you and stop You know You know You know You know You know Gracias por ver el video.